¡Suscríbete al canal! ¿Y para qué se llegó el hielo? ¡El hielo! Lo que pasó fue que se fue la luz y se derritió. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Porque ese hielo vino de China! Un momento, entonces lo de China es verdad. Claro que sí, checo, claro que sí. Que tú te pensabas que era mentira el hecho de que viene de China, ¿verdad? Y por lo tanto, señoras y señores, ha quedado probada mi inocencia y me puedo retirar. Usted no va a ningún lugar o acaba de decirle lo mismo que hizo con el hielo o le pongo 500 pesos de multa. Está bien, voy a confesar. Yo lo que hice, lo hice por hacerle un bien a la sociedad, chico. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a ver cómo ocurrió ese milagro. No, lo que hice fue, señoras y señores, venderle el hielo picado en pedacitos a los viejitos de más de 50 años de la cuadra. Y déjeme decirte que ha sido una de las tareas más hermosas que yo he realizado en mi vida. Porque había que ver a esos viejos como luego se iban para sus casitas contentos con su bolsita de hielo en una mano y una toallita en la otra. Pero, pero, pero si lo del hielito fue una sugestión que le pusieron a mi profesor, que se lo puso la doctora Migdalia. Y mira que me dijo, Verónica, esto que quede con sinceridad y sin secreto entre tú y yo. Entonces, mira, tú, ya han quedado demostradas todas mis fachorías, así que hazme el favor, ya vamos para el tucutún que esto está demostrado todo ya. Y es apuro usted. Apúrate, apúrate, apúrate. Y es apuro usted, si usted siempre trata de... Mira, estoy de esas palabras lindas que dije ahorita, ya me convirtieron en una persona buena. Ya yo quiero que pagar mi deuda con la sociedad, ya, y apúrate. No es apuro usted, si usted siempre lo que quiere es demorar en la sentencia. No, pero yo quiero ahora que tú me tucutunices aquí ahora mismo, ¿vale? Está sospechoso eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Secretario, tome papel y lápiz que voy a dictar sentencia. ¡Aguanta la sentencia! ¡Cabal fuera! ¡Aquí Pantera! El que me mira se altera. Siempre tomando medida y digo de corazón, quien no duerme en un balcón, no sabe lo que es la vida. A ver, Pantera, ¿qué información trae de los servicios secretos? Acabo de descubrir una cosa monstruosa. ¿Qué pasó? Más monstruosa que la clara de este tipo. ¡Qué clase, tipo! Ay, vamos, 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 galletita que acusa. ¡Cállate! Usted sabe que cuando Chivichara nació, el médico pensaba que era un rompecabezas. ¡Ponte para las cosas, tunante! Oye, más tunante eres tú, que no sirven las tunas. ¡Ándale! ¡Ay, Dios mío! Este es tu niño, pero acabo de hablar. Oye, que me tiene nervioso. A ver, a ver, ¿qué pasó? Este tipo metió al profesor Alberto en un freezer. ¡Ay, Dios mío, mi profesor! ¡Ahora el tipo sí está que corta! ¡Pero lo mejor no es eso! ¡Oh! Chivichara montó un espectáculo en el frenesí. ¡No me diga! ¡Eh! ¿Usted sabe cómo se llama el espectáculo? No, 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 no. La belleza del Caribe. ¿Ah? Está cobrando a 20 pesos por persona. ¿Y usted sabe quién es la vedette del espectáculo? Bueno, cobrando eso debe ser Talía, ¿no? No, esta se sacó más costilla que Talía para tener la cintura más chiquita. ¡La vedette es mamita! ¿Cómo mamita? Mamita entenga con una flor en la boca. No puede ser suficiente. Secretario, toma, papá. Espérate, 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 espérate. ¿Qué pasó? Eh, ¿tú has revisado los antecedentes de tu mujer? Sí, señor. Sí, para averiguar si es china. ¿Tú sabes que el hielo de china no se desripe? ¿Y qué tiene que ver? Que mira que tu mujer ha caminado y caminado y no baja, mi hermano. ¡Secretario, tú me vas a ver y lápiz, que voy a darte sentencia! ¡Pues que venga la sentencia! Hoy tiene un gran averaje de delitos a su haber, así que ya va a tener como premio un lindo viaje, en jaula de alto linaje, a la cárcel más sombría. Y antes de que nazca el día, yo le concedo el intento. Diez meses, sin más inventos, rodeado de policías. Y antes, le sume el menequetén. La primera cosa que quiero que me aclares, porque te veo muy subida de tono. ¿Tú me puedes explicar cómo es el plato ese que hacen en tu casa? Que creo que se llama la bóndiga mágica. Déjame decirte una cosa, además. No, ahora aguántame. Déjame decirte una cosa, además. ¿Tienes el enemigo adentro de la casa? ¿Quién? La perra. El otro día tu marido te trajo una mata para regalarte y a ella se creyó que era pa' ella y se la jamó. Y se te mete en la cama y todo. Te va a dejar sin marido. ¿Quieres más o lo dejamos pa' luego? Bien, dice ella. Tengo otra, pero es muy dura, maestro. Pero fíjese, este. Fíjese en todo. Fíjese, chivichana. Que a mí me dijeron que usted en su casa tenía cuatro fieras. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Tres son caninos. Y la otra es femenino. ¿Y qué?